Queríamos señalar que el tema de Gustavo Petro sigue siendo el tema que ocupa la atención y hay varias circunstancias que van a demostrar qué tanto Petro se va a comprometer o va a estar comprometido o va a ser un soporte de Nicolás Maduro o de la izquierda venezolana chavista. Porque en Venezuela hay varios tipos de izquierda. Hay la izquierda venezolana que representa acción democrática, un nuevo tiempo, en voluntad popular, hasta primera justicia, qué sé yo. Y hay la izquierda bolivariana que es la que se parece a lo que ocurre en Cuba, a lo que ocurre en Rusia, etc. Entonces vamos a ver los hechos. Van a ir demostrando hasta dónde está comprometido el señor Petro. ¿Pudiera Petro ser un aliado? ¿Pudiera ser un socio? ¿Pudiera ser un jefe? Los hechos lo van a demostrar. Lo primero, la invitación de Nicolás Maduro a la toma de posesión de Petro. ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? La de segundo, la apertura de relaciones entre los dos países, ruptura que se ha dado por parte del gobierno venezolano y no de Colombia. Es decir, el señor Gustavo Duque nunca cerró la frontera, la cerró fue el señor Maduro. No Gustavo Duque, perdón, Iván Duque. Gustavo Duque es el alcalde de Chacao. No Iván Duque. Vamos a ver hasta dónde se da esa reapertura de relaciones o esa nueva relación comercial y política entre Venezuela y Colombia. El tercer elemento, y estamos esperando muchos a la expectativa, lo que haga el señor Gustavo Petro con la empresa Monómeros. Monómeros que se ha convertido en el foco de corrupción del gobierno interino y sus aliados. Por cierto, aliados que están, no sabemos si están con Guaidó o en algunas cosas están con Guaidó, pero en otras están con Nicolás Maduro. Eso también va a ser una prueba fundamental. Lo que sí sé yo es que los primeros años de Gustavo Petro no van a ser, como suele ocurrir en estos casos, con lo que va a pasar después de tres, cuatro años. Gustavo Petro va a buscar, ustedes se van a recordar de mí, se va a buscar consolidar, eternizar en el poder. De que le va a meter la mano a la parte electoral, a las reglas en Colombia, le va a meter la mano. Los primeros años va a depender un poco porque, vamos a estar claros, es un Petro que ganó. Es una sociedad que está de por mitad, 50 y 50. A diferencia de Venezuela, cuando ganó Chávez, Chávez dio una pela, Petro ganó por una lengua. Final de fotografía. Esa otra Colombia, vamos a ver qué hace, porque en esa otra Colombia está uno de los hombres que más ha resaltado en su liderazgo. Que como todo líder, no es inocuo, o lo quieren o lo odian, como es el señor Álvaro Uribe Vélez. Que a pesar de que muchos conspiraron contra él, al final tuvo razón. Y ahora pudiera Álvaro Uribe Vélez retomar un poco su papel. Álvaro Uribe Vélez también puede correr la suerte que sufrió Carlos Andrés Pérez. Y los hechos posteriormente le dieron la razón a Pérez. Ojalá eso no pase en Colombia. Pero lo que quiero decir es que Petro no las tiene fácil, porque es una sociedad absoluta y totalmente polarizada. Y él va a tener que manejarse en eso. No va a ser un... Quizás el apoyo a Nicolás en estos primeros años no va a ser ilimitado. No va a ser amplio. Va a ser medido. Va a exigir algunos, algunas cosas. Los hechos nos van a demostrar esa situación.